Yo me pregunto, si no tuviera tanto dinero, ¿si le gustaría tanto? No lo sé. Oye, una cosita, a ver, como dicen, ¿cómo dicen lo de dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Marían Conde, un beso enorme. En el ya te digo, lo leo yo. Y una atenta a esta noticia y a esta confirmación de Miguel Avellán, porque hay muchos compañeros que van a tener que hacer así. Y tragárselo, ya te digo, porque lo había leído en el ya te digo. Triste, serio y melancólico, así hemos encontrado al torero Miguel Avellán. Y es que no es para menos, el diestro ha confirmado su ruptura con Natalia Berbeque. Miguel, ¿de Natalia cómo lo lleva? Yo fenomenal. Un fenomenal poco convincente, a tenor de su mirada. La separación ya es un hecho, aunque parece que conservan una bonita amistad. Por supuesto, Natalia es un ser maravilloso que merece lo mejor de la vida. Todos son buenas palabras para la mujer con la que ha compartido cinco años de su vida. Ahora que se dice que Natalia podría estar con su compañero de reparto, Gonzalo de Castro, Miguel actúa como un caballero. Yo me alegraré de ella, esté con quien esté, porque seguro que ella sabe decidir perfectamente. Es una mujer muy inteligente y me alegraré por ella siempre. El torero comienza una nueva vida sin Natalia. ¿Habrá nuevo amor? No, de momento no. Pues a lo mejor encuentras un amor de cine. No, nunca. Como Natalia, ¿eh? Claro, va a ser muy difícil. Sabemos que el listón está muy alto, pero tranquilo maestro, que candidatas no le van a faltar. Natalia Berbeque se recupera poco a poco de su separación de Miguel Avellán haciendo deporte y en buena compañía. La serie Doctor Mateo les ha unido y ahora parece que Natalia y Gonzalo de Castro se llevan a las mil maravillas. Ya lo avisaba nuestra colaboradora, Marían Conde. Natalia Berbeque ha dejado a Miguel Avellán el Torero y está con Gonzalo de Castro. Y aquí tenemos la prueba. Parece que a Natalia y a Gonzalo les gusta pasar mucho tiempo juntos. Así de conjuntados los hemos visto. Hoy en la revista In Touch dispuestos a pasar una jornada deportiva. Las miradas cómplices son más que evidentes. La intérprete está feliz. En su médico particular ha encontrado a alguien con quien compartir la profesión y la devoción. Quizá el binobio Torero-Actriz no era el más adecuado. De ahí que su relación con Miguel Avellán haya estado repleta de rumores de crisis. Muchos medios les ha calificado como pareja sorpresa. Pero lo cierto es que pareja o no, imágenes como estas de los dos disfrutando de un paseo nocturno por las calles de Madrid evidencian que los actores están felices juntos. Aunque ninguno es amigo de hablar de su vida privada, ya no esconden su amistad. Los dos están libres y dispuestos a disfrutar del momento. En la ficción, la historia de Adriana y Doctor Mateo comenzó mal, pero terminó triunfando el amor. ¿Ocurrirá lo mismo en la realidad? Acudimos a la premiere del retrato de Dorian Gray en Madrid. Y ahí está Ben Barnes, que es el actor principal posando para los fotógrafos. La verdad que es una auténtica locura. Y nunca imaginé que en un sitio como este saliesen tantas noticias del corazón. Carmen, ¿cómo estás, abuela? ¿Contentísima? Contenta, imagino que contenta y feliz, infeliz. Porque bueno, es para estarlo, ¿no? Ella está tan feliz que se ha saltado la cinta del aeropuerto. ¿Has visto esa foto, José? No, la he visto, ¿pero se la ha saltado o qué? ¿No la has visto que se saltó una cinta para pasar? Y se le ve así agachada y se le ve... ¿Quiere decir que está en forma de que la cuida? Se le ve el canalillo, se le ve muy bien. ¿Y el qué? Está aquí el canal. Está para comérselo. Marlene, ¿y qué ha pasado con aquello de que supuestamente tú habías tenido algo con Yvonne, que se dijo que luego ella lo negó? No sé, porque yo vivo en París, te digo. Hace 15 años esta historia. O sea, lo que le pasó a Yvonne, que le molestó y ya está. ¿Y tú vives la vida feliz? Bueno, a su momento no le molestó, ¿eh? Oye, ¿y cómo puede afectar a un tenista que se hable de él? Lo digo por lo de Feliciano López, ¿no? Que un poco echaba la culpa de su mala racha a algunos periodistas, ¿no? Y de todo lo que se estaba comentando de él con María José. ¿A ti como tenista te puede llegar a afectar el que... O a él, como lo has visto, el que se hable de vosotros? Pues no lo sé. Necesita estar bien mentalmente, ¿no? No solo físicamente o técnicamente. Y seguramente, pues, que la haya afectado. Pues, está claro que no está en su mejor momento. ¿Podría formar parte de tu película, no sé, que he escuchado algo, Belén Esteban? Pues, ya te digo que... Ella lo ha desmentido ya, todavía no la... No, por ahora, pero a lo mejor hoy se puede intentar, ¿no? Sí, 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 yo como lo he desmentido ya voy a aprovechar y voy a ofrecerle un papel. ¿Y cómo va ese rodaje con Maricielo Pajares? Que hemos visto algunas imágenes ahí, ¿verdad? Con Andrés Pajares... Sí, me llamó Maricielo, me dijo que si no me importa hacer un cameo y es que yo me debo a los cameos. Como la gente me los hace a mí, yo se los hago a la gente. ¿Qué hago yo en un pasillo tan oscuro como este rodeada de luces rojas? Pues con un libro como este, titulado Mi vida oculta y una autora como Silvia Tortosa, el lugar no podía ser más adecuado. Venimos a su suite para conocer todos los secretos de una actriz dedicada al mundo del espectáculo en cuerpo y alma. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo vengo hoy a lo de tu libro, que me cuentes un poquito esto de mi vida oculta. Pues lo que tú quieras. Tengo muchas cosas que ocultar, pero antes de contártelas tengo que quitarme ese turbante maravilloso que me ha puesto el peluquero. Uy, Silvia, ¿cómo te has quedado guapa de pronto? Bueno, ya estabas guapa antes. Qué presumida eres. Un poquito. ¿Me puedes explicar este despliegue de medios? Sí, y te lo voy a explicar por una razón, porque es algo muy importante para mí. Pocas veces en mi vida he entregado un premio con la ilusión con que voy a entregar este. Este corazón es para ti, Cristina, de parte de esa gran empresa que es Clarins, por ser la mamá sos, más dinámica de las ideas infantiles este año. Cayetano y Genoveva juntos de nuevo. Así es como hemos podido ver a la pareja en la portada de la revista Hola. No sabemos si, como reza el dicho, donde hubo fuego quedan rescoldos, pero lo cierto es que entre la mexicana y el conde de Salvatierra existe una relación estupenda. De hecho, Genoveva iba a dejar su coche en el taller y Cayetano fue a recogerla para llevarla a su casa. Ya ven, como cualquier hijo de vecino. En el interior de la publicación podemos verles charlando animadamente e incluso bromeando, lo que demuestra que entre ellos dos hay una amistad cuanto menos envidiable. Desde que se divorciaron,